A partir de este martes, el Estadio Olímpico de Tapachula ha sido habilitado para que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados atienda con más celeridad a los centenares de migrantes varados en ese municipio fronterizo con Guatemala. De acuerdo con las autoridades, recibirán hasta unos 2.000 migrantes diarios durante cuatro semanas y de lunes a viernes con el fin de evitar aglomeraciones en las actuales oficinas donde se atienden estos casos y agilizar así los trámites. Esta región recibe el 75% de las solicitudes a nivel nacional, por lo que este ejercicio fue necesario, según la delegada en Chiapas de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado Comar, Alma Delia Cruz. Lo que necesitamos hacer nosotros es verificar qué personas se encuentran en esta zona del país para que con eso, eso seguramente no estarán todas, y va a crear espacios para aquellas personas que tienen cita en noviembre, que tienen cita en diciembre, entonces vamos a recorrer las citas, ocupando los espacios de personas que ya no están aquí. Reordenable. Atis Young, migrante de Haití, indicó que acudió este martes porque ha intentado en varias ocasiones obtener su cita y no estaba disponible el servicio. En este macrocentro de atención de la Comar se contó con un protocolo de atención especial donde participan corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno, así como la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas. Vamos a ordenarlo y además vamos a aprovechar este ejercicio para varios fines. Primero, verificar el grupo familiar, la documentación, tomar fotografías, adelantar pasos para el registro que se lleva a cabo en nuestro centro de registro. Entonces, en este centro de registro ya nada más tiene que acudir el titular porque todo el resto de la familia ya fue atendida o será atendida en este centro. Para evitar aglomeraciones se buscará que acude a un suelo familiar a este nuevo recinto donde trabajan decenas de funcionarios y también activistas y ONG que podrán llevar a cabo los trámites del resto de personas de su núcleo.